Me enamoré de Sommer, odio a Sommer, amo su sonrisa, odio sus disparejos dientes, amo su cabello, tu corte de cabello de los 60, amo sus rodillas, sus boludas rodillas, amo ese lunar con forma de corazón que tiene en el cuello, el lunar de cucaracha que tiene en el cuello, amo la forma en que a veces frunce la boca antes de hablar, la forma en que mueve los labios antes de hablar, amo el sonido de su risa, odio el estruendo de su risa, amo como me hace sentir, odio esta canción.